Oye, Gabriel, ¿cuándo vas a tener tiempo para mí? Mi amor, ¿sabes lo que pasa? Que tengo una reunión al almuerzo con su papá. Claro, y si yo falto, me estrangula. ¿Estás enojada? ¿Vos nos sacó algo con enojarme? Ya, pero no se ha muy rico. Mira, hagamos una cosa. En la noche se arregla bien bonita y la llevo a comer, ¿le parece? Bueno, me parece una buena idea. Mariana, puedes estar tranquila. Los resultados de tus exámenes están dentro de los márgenes normales de fertilidad. Qué felicidad. ¿Cierto, amor? Sí, es decir, que Mariana no tiene ningún problema para tener hijos. Puede tener todos los hijos que quiera. Eso es cierto, ¿tú estás segura? Por supuesto. ¿Y cómo es que no queda embarazada? Bueno, es que todavía no me has terminado con todos los análisis. ¿Y qué otro examen tendría que hacerme? Tú ya estás lista. Ahora vamos a tener que seguir contigo, Leandro. Tienes que tomarte un examen de fertilidad. ¿Yo? Matamos con el... ¡No! ¿En serio? ¡No! Pero los abuelos no quieren hablar, ¿cierto? Y doña Raquelita, que los pasos es súper amorosos. Pero no es lo mismo. No, pues ya lo quiero. Oye, Loro. Toma. Te pides, ¿verdad? Chao, gracias. Chao. El chancho roquero. Bueno, yo acabo de terminar una sesión de fotos para la última colección de Giorgio Scolari. Va a salir una revista bastante importante. Mamá. ¿Cómo crees que le guste ver estos programas? Apagué la televisión. Señora Moira, ¿se dio cuenta que esa niña era modelo chilena? Me carga que Albertito vea televisión mientras ella está almorzando. No quiero ver más la televisión prendida. Como te digo, señora Moira. Es elegante. Qué preciosa. Tan linda, mi hijita. Así parece que la estoy viendo. Pero es que es loco, mamá. Claro que la está viendo. No, yo digo aquí entre nosotros. Yo la he extrañado tanto. ¿A dónde llegó la caminita? ¿Qué significa? ¿Ves? ¿Qué es lo lindo? Como modelo de esa firma tan importante. ¿Otro regalo? Ay, no, Luca. ¿Qué? Es precioso. ¿Te gusta? Es fino, ¿ah? No es ninguna artesanía. Muy lindo. Con un diamante, ¿te fijaste? ¿Un diamante? Sí, de verdad. ¿Tú sabes por qué se regalan diamantes? No, no sé. Porque los diamantes son eternos. Duran por siempre. Y Alejandra Spencer, de Diseño Gráfico. ¡Bravo! 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 ¿Sabes, mi viejo? Yo estaba pensando que hicimos mal en aceptar que Gabriel pagara ese parvulario tan caro. ¿Por qué no me estás escuchando, viejo? ¿Qué te pasa? ¡José! 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 ¡José, viejo! ¡Tranquilito! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Que llame a un ambulante! Ah, todavía estás enojado. Pero por supuesto. Cinco años siendo jefe del departamento de diseño, resulta que mi oficina se la entregan a cualquier desconocido que llega. El desconocido, pero es el lleno de Alberto, no te olvides. Sí, pero es muy injusto. Además no tiene ni cuarto medio, resulta que anda mandando a todo el mundo. Yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿qué le vas a hacer? Además tranquilo, más temprano que tarde, vamos a mostrarle la chata. Leandro. Ven. Yo creo que ya la está mostrando. ¿Así qué hizo? El día fui al jardín infantil a buscar a mi hijo y vi a Gabriel buscando a una niñita. ¿Una niñita? Sí, una niñita, exacto. ¿Y qué tendrá que ver con él? Ah, no tengo idea, pero es muy raro, ¿no? Lo que pasa es que a mí me gustaría saber qué pasó con esa iglesia, dónde estaba esa iglesia. Porque ahora se desapareció, pero ¿dónde estaba antes? En Perkelauquén. ¿Cuánto? Perkelauquén. ¿Lo va a anotar? Sí, es que se me ríe. Perkelauquén. Gastón. ¿Sí? Yo quiero decirte una cosita. Diga. Si me estás mintiendo, te prometo que no te voy a perdonar nunca. Nunca, mi amor. Chao. Oye, pero qué elegancia. Lady, tu nada. Mira, te ves preciosa, vas a salir. Mira, a estas alturas no sé. Gabriel quiere pasarme a buscar, pero todavía no llega. Y el tontón no sabe lo que se pierde, ¿eh? Ya, corta. ¿Usted sabe dónde se encuentra Perkelauquén? ¿Y qué es eso? ¿Una hierba? Yo de verdad tuve unos problemas. ¿Problemas? Ah, sí, con unos clientes. Ah, con los mismos del almuerzo. No, pues era con tu papá. Oye, por favor, Gabriel, no me mientas ya. Sé perfectamente que no almorzaste con mi papá. ¿Quién te dijo eso? Mi papá. Ah, pues por eso no llegó. Claro, por eso. Sí. Oye, podríamos almorzar uno estos días, pues, para conversar. Ya, pues invitáis tú, sí. Ya. Ah, estamos. Uy, 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 ¿subiste? ¿Qué cosa? ¿Que llega la Camila? ¿Cuándo? No sé, cualquiera de estos días. ¿Y cómo lo supiste? Llamo a la Javier a un teléfono. Ah, ok. No te causó mucha gracia, no. Me da lo mismo. ¿Usted viene por el examen de recuento y movilidad de espermios? Sí. Pase, por favor. Vicky salió fuera de Santiago. ¿Qué? No se alteré tanto, si va y vuelve. ¿Y a dónde fue? A Perkelauquén. ¿Le dice algo en nombre? Sí, estoy frito. ¡Giorgio! ¿Me dice Pipo? Sí. Me voy a Nueva York. ¿Cómo estás? Hola, Giorgio, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de Lucas Pereira? Sí. ¿Vamos? Chao. Sí. Hasta luego. Es un diseñador top de la moda del mundo. Sí, es muy conocido. Sí, sí. Te voy a pedir un favor, Lucas. Sí, cómo no. Acompáñame al aeropuerto a recibirlo. No me importa que hayas comprado tu vestido de novia. No me importa que hayas fijado fecha para tu boda. Solo me importa que nos vimos y la tierra tembló, que no pudimos despegarnos hasta que amaneció. Solo me importa que llegue el momento de darte mi amor. Hey, esto sí es un amor de verdad. Hey, nena, nadie nos puede parar. Hey, solo me importa tener tu amor. No me importa que te resistas, no podrás escaparte. Si es preciso, sobornaré al juez que vaya a casarte. Solo me importa que me digas que tu vida cambió desde el momento en que supiste que en el mundo estoy yo. Solo me importa que llegue el momento de darte mi amor. Hey, esto sí es un amor de verdad. Hey, nena, nadie nos puede parar. Hey, solo me importa tener tu amor. Hey, esto sí es un amor de verdad. Hey, nena, nadie nos puede parar. Hey, hey, solo me importa tener tu amor. Nos iremos a volar en un avión de papel que construiré con los boletos de tu luna de miel. Solo me importa que llegue el momento de darte mi amor. Solo me importa que llegue el momento de darte mi amor. JUEGOS DE FUEGO Claro, no pasa nomás, estás en tu casa. Pensé que no estabas, como tú no tienes horario fijo. Ah, ¿qué querés, Leandro? Andá buscando los últimos diseños para el inventario. ¿Y tú en qué has andado últimamente? Bueno, yo justamente trabajando en eso. Claro, estoy terminando el catálogo de diseños que tiene que estar listo para el viernes. Sí, ya. Ah. Disculpa que me meta, pero si el tiempo que tienes que dedicarle al trabajo se lo dedicas a cosas personales, tus asuntos no van a funcionar muy bien. Ah, gracias por el consejo, Leandro, pero yo no ando perdiendo mi tiempo por ahí. Por favor, ustedes los pérdidas son todos cortados por la misma tijera. ¿Habla claro? Siempre anda con algo escondido debajo del poncho. ¿Qué te pasa? A mí nada, pero ¿quién era la niñita esa que fuiste a buscar en el jardín infantil? ¿Se puede saber qué estás inventando en tu cabecita, imbécil? Yo no inventando nada. Pero que te quede clara una cosa, yo sé muy bien lo que le haces a Javier. ¿Y qué vas a hacer? ¿Para ir a correr con los cuentos, niña? No, yo ya no corro por nada. Y de imbécil no tengo nada. A mí no me haces tonto. ¿Y eso te da derecho a ver si es mi vida? Hola, muchachos. ¿De qué se habla? Hablaba, don Alberto, de trabajo. Trabajo. Ah, trabajo. Qué bien, estupendo. Porque hay mucho, mucho trabajo por delante. Sí, si se refiere a los catálogos estos, ya están en marcha. Me parece el lujo de yerno que tengo. Ah, no, sí. Tu hija tuvo un muy buen ojo para escogerlo. El ojo Spencer. ¿Y en qué está...? Ah, no, no, no. No se trata de los catálogos. Se trata de la decoración de la casa de Paul Logani. Hay que hincarle el diente hacia abajo. Qué rico, ma. ¿No más? Un poquitito más peinada. Ay, qué rico. Hola. ¿Qué llegó? Papá. Dile un beso al papá. Beso al papá. Hola, mi amorcito. Mamá. De la mamá ese. ¿Cómo le fue? Mamá. Bien. ¿Te sirve un trago? Ya. Albertito, cuéntale al papá cuánto jugó hoy día por mí. No, este no, Albertito, no. Hoy día tenemos control del niño sano. Tengo que ir al pediatra. ¿Me acompaña? Lucas, ¿qué pasa? ¿Me vas a contestar? ¿Perdón? ¿Me vas a acompañar al pediatra? Sí, sí. Lucas. ¿Qué pasa? ¿Me estás como distraído? No, si no me pasa nada. Lucas, ¿desde cuándo tomas pico sabor? Mamá. Ah. Ando un poco distraído. ¿Qué pasó? Nada, estoy igual que siempre. Mamá. Mamá. Ese es de la mamá. Pásala, mamá. Ah. La ensalada está exquisita. No me preocupes, no he comido nada. No tengo hambre. No estoy de ánimo, Mariana. Tuve que pasar un bochorno espantoso en esa creña. ¿Tú crees que fue muy agradable para mí? Tengo que darme cuenta que todo el mundo se se haya enterado del tipo de examen que me estaba haciendo. Bueno, yo sé que usted está pasando un momento difícil, pero no es mi culpa. Y yo no quiero escuchar ninguna cosa desagradable, así que me refiero. Ay, Mariana, termina de almorzar. No, no quiero. A tomar la papa, la guagua. Opa. Tome la papa. Chau, mi amor. ¿Y a dónde va tan perfumado? Tengo una reunión con el círculo de empresarios. Bueno, antes tengo que pasar por la oficina de tu papá. Estamos viendo algunos detalles para el diseño de la casa por Logani. ¿Quiere que la pase a dejar donde el pediatra o no? No, prefiero irme en el auto. Bueno. Te paso a buscar donde el pediatra, entonces. Y ahí nos vemos. ¡Mamá! ¡Mamá! Mira este fresco como mira. ¿Qué miras tú, oye? Voy a gritar. ¿Vamos a dejar papá a la puerta? ¡Ya! ¡Mamá, amo! ¡Pujo a la papá! ¡Opa! Me bajó la nostalgia. Pasaba por aquí y me pregunté por qué no vengo a saludarlos. ¿Cómo está? Ay, señor comisario, hacía un año que usted no venía a molestarnos. Exactamente. Un año hace que el caso de su hermano esté cerrado. ¿Quién está insinuando, señor comisario? ¿El caso se reabrió? No todavía. Entonces, por favor, tenga la bondad de salir de esta casa. Claro, perfecto. Pero antes me gustaría hacerle una pequeña pregunta, si me lo permite. Usted hace más de un año quedó de volver a Buenos Aires, sin embargo sigue aquí. ¿Por qué lo hace? Por favor, salga. Está bien, no se moleste. Me voy. Hasta luego. Saludos a su marido. Perdón, dije marido. Me confundí, quise decir puñado. Lo que pasa es que como usted y don Alberto se llevan tan bien... Hasta luego, señora... ¿Antonio? Ya. Ya. Ajá. Ah, o sea que está mejor ya. Ya, pues, señora Raquel. Oiga, yo cualquier día de esto estoy por allá, no sé, pues mañana, pasado estoy con harta pega. Ya, pues, oye, y dígale a don José que no sea tan porfiado, que le haga caso a la enfermera, que no se le haga hasta cada rato. Bueno, ya, en un saludo. Oiga, la gatita está por ahí. Póngamela. Ya. Chao. ¿Catita? Hola, mi corazoncito de melanchita. ¿A ver quién habla? El gao, sí, pues, mi amorcito. Oye, ojo, que yo te voy a ir a ver uno de estos días y te voy a ir a comer, a comer. Cualquier día de estos, claro, cualquier día de estos yo te invito a comer. Ya. Chao, quedamos en eso entonces. ¿Listo? Hola, Lucas, ¿cómo estáis? ¿Estás nervioso, ah? Yo no, nada que ver, ¿no? No, nada que ver. ¿No? Me pareció. Cuidadito, ¿eh? ¿Andarás en malos pasos? No, bueno. ¿Qué te pasa, Lucas Pereira, el rey del triángulo amoroso? No, ya no, ya. No, ¿eh? ¿Le dijiste a Moira que llegue a Camila? No, no me atrevo. No me atrevo, le tengo mucho miedo a la reacción de la Moira. ¿Y la tuya? Ya, está listo. Vamos listo, a ver cómo quedaste de chascón con esto. Bien, bien. Ya, vamos andando. Tan desordenado, tu papá. ¡Mamá! ¿Mm? ¡Mamá! ¡Muira! ¿Javiera? Sí. ¿Qué pasa? Estoy en la pieza. Hola, Moira. Hola, mi amor. ¡Qué amor, chiquitito! Mira quién te traje. A la Isidora. Hola, Moira. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Estoy como nerviosa. ¿Te vas a salir? Sí, voy a llevar a Albertito al pediatra. Ah, bueno, que te acompaño. Bueno, vamos. ¿Vamos? No le pegue más, por Dios. No, por Dios. Venga, mi amor, que le pega a su primo. Oye, Ale. ¿Qué más podríamos vender? Eh... ¿Ropa? ¿De veras? Voy a revisar el clóset de mi mamá. Ya, pero busca cosas buenas, porque si no, no las vamos a poder vender. Oye, Ale, tú también podrías sacar cosas de tu casa. ¿Ropa? Sí, pues, no me voy a decir que no hay nada que nos sobre. No, pues, Florencia, la ropa usada se la lleva la Luisa. La única ropa que hay es la de la mamá. Y esa ropa no. Sí. Oye, Ale, ¿y esas antigüedades que hay en tu casa? Son antigüedades. Bueno, antigüedades. Eso es lo que más se vende. Podríamos rematar ropa y antigüedades, ¿te tinca? Sí, podría ser. Oye, esta ropa está bien buena. Sí, pues, para que se venda. Te pido un favor, ¿sí? ¿Te las puedes llevar para tu casa? Claro, pero ¿por qué? Mira, no las usa nunca, pero fijo que si me las ve, me las quita. Bueno. Oye, Ale, ¿tú estás dibujada con Martín? No. Entonces, ¿por qué estás pesada con él? Si no, no pescáis ni como amigo. Pero, Florencia, tú sabes que yo estoy en otra onda. Martín es parte del pasado. ¿Candidata reina? No te importa, ¿verdad? No, al contrario, estoy orgulloso de ti. ¿Sabés qué? Podríamos proclamarte en el pub. No, no creo que esté bien, Cristóbal. Sí, sería súper buena idea. Pondríamos fotos tuyas en todas partes. Además, pondríamos videos con tus comerciales. Con eso ganaríamos puntos como malo en la cabeza. Es que tú no te puedes abanderar por mí así tan fácilmente. ¿Vas? ¿Por qué no? Si tú eres mi polole, yo creo que salga reina. Sí, pero es que la otra candidata es tu hermana. ¿La Alejandra? ¿Te das cuenta que es complicado? Bueno, pero ¿podría trabajar para las dos? No, Cristóbal. O te la juegas por ella, o te la juegas por mí. Porque si no, yo pierdo puntaje. ¿Me entiendes? Martín. Hola, hola. Hola. Hola, Martín. ¿Cómo va la vida universitaria? Interesante, compadre. Pero estamos recién en la semana mechona, así que hay que ver qué pasa más adelante. Y me imagino que tú estás trabajando para reunir puntajes para Alejandra, ¿o no? Eh, pucha, por eso yo vine a hablar contigo, porque después de pensarlo mucho, yo quería decirte que quiero trabajar por tu candidatura. Mi amor, tienen una torre de galletas. ¿Quieres otra? Tome. No, no, no. Está bueno. ¿Cómo que una torre va a engordar como chancho el niño con tanta galleta? Ay, mira, con lo flaca que eres tú y lo flaco que el Lucas jamás va a engordar. ¿Cierto, mi amor? Sí. Es igual a Lucas, ¿verdad? Más galletas. ¿El helado de frutilla? ¿Qué pasa con el hombro? ¿Qué pasa con el hombro? ¿Un helado de chocolate? ¿Un helado? Sí, un helado de chocolate, por favor. ¿Qué me llamó, ¿viste? No tengo idea, no la había visto nunca. Javiera, por favor, ¿estás segura? ¿Qué te estoy diciendo? ¿No la había visto nunca, entiendo? Sí, claro. Javiera, ¿dónde vas? Vemos. Vamos, mi amor. Vamos, ¿vamos con la tía? La voy a llevar la casa y la congelar. Todo se fue y nos quedó. Vamos. ¿Nadie aquí? ¿Nadie aquí? Sí, por supuesto, sí. Bueno, a mí me interesaría lo antes posible. Sí. ¿Sí? Pasado mañana me parece bien. A mi nombre la reserva. Antonio Vergara. Entonces, usted me confirma. Hasta luego. ¿Ahí estabas? Sí. ¿Con quién hablabas? Con... Con la agencia de viajes. ¿Cómo? Es que... Es que ya he permanecido demasiado tiempo aquí y... Alberto, ya es hora de que me vayas. ¿Que te vayas? Sí. Me voy a Buenos Aires. Moira, por suerte que la Sarita se llevó a la Isidora al parque. Yo, francamente, estoy demasiado nerviosa. Yo no quiero que la niña me vea así porque... Y a Javiera, por favor. Pero es que, Moira, tú misma viste a Gabriel. Lo viste con esa niñita. ¿Cómo se comportaba? Yo nunca la había visto, entiendes. A ver, ¿estás segura de que no la has visto? No, Moira. Jamás en mi vida. ¿Cómo Gabriel me puede hacer algo así, Moira? ¿Tú qué piensas? No, nada. Moira, no me mientas. Tú estás pensando algo. Javiera es una tontera, ¿ya? ¿Tú crees que esa niñita es hija de él, cierto? Bueno, por algo lo ocultó tanto tiempo, ¿no? Yo esta misma noche voy a hablar con él y le voy a pedir explicaciones. No, no. No le digas nada. ¿Pero por qué, Moira? Nosotros siempre nos hemos dicho todo. Javiera, lo más probable es que si le cuentas que lo viste con una niñita, invente algo con que salir del paso, nada más. Bueno, entonces, ¿qué hago, pues, Moira? No le digas nada. Eso es lo que yo pienso hacer con Lucas. ¿Con Lucas? ¿Por qué? Mira. Lo encontré hoy en su elabón. Es evidente que no es para mí, ¿no? Moira, yo no sé si tengo que decírtelo, pero... ¿Este diamante era de la Camila? He permanecido aquí demasiado tiempo, Alberto. Ha sido... Ha sido maravilloso sentir que... Que formo parte de esta familia. Y formo parte. Los niños te adoran. Les has dado tanto. Y ellos a mí. Y la verdad es que no me lo merezco. No puedes dejarnos así. Alberto, tienes que entenderlo. Mira, el hecho de que nosotros estemos viviendo en esta casa... No sé, la gente piensa que hay algo entre nosotros. No lo hay. Basta una palabra tuya para que yo corra a hacer los trámites del matrimonio. No insista, por favor, no insista. No insista, Alberto, si no se puede. Pero ¿cómo puedes ser tan fría? Desde que murió Isabel, has levantado una muralla entre nosotros. Bueno, pero la gente no lo sabe. La gente piensa mal de nosotros. Pero no tienes que irte para demostrar nada. A mí me importa un pepino lo que piensa la gente. Y también te importa un pepino lo que piensa el comisario. ¿El comisario? El comisario estuvo aquí. Estuvo, no sé, estaba obsesionado con nosotros y... Me enseñó cosas. ¿Qué cosas? Cosas, cosas, cosas feas. ¿Pero es el culo? ¿Pero qué pretendes? No puede aceptar que hizo el ridículo conmigo. ¿Te apareciste? ¿Y tú te tomaste mi oficina? No, si estoy clavado acá, ¿no es que tengo que hacer un favor a don Alberto? Ah, sí, ¿ahí? ¿Y qué es esto? Voy a ir. Yo tengo que revisar unos diseños para la decoración de la casa por Logani. ¿Por Logani? Ah, ¿de veras? Sí, pues, si escuché que iba a mandar un representante. Claro. Y que el suegro lo quiere deslumbrar a toda costa. O sea, quiere que tú lo deslumbre. Exactamente. Sí. Bueno, ¿y tú? A ver. ¿Yo qué? Missing. ¿Qué hiciste esto a la tarde? Ah, unos problemas. Ah, ¿problemas? Unos problemas y unas cosas relacionadas con el trabajo. Igual ten cuidado, Gabriel. Ah, a ver, a ver, a ver. Más respeto, ¿ah? ¿Tú crees que yo soy un Lucas Pereira cualquiera? No, pero Pereira al fin. Aunque yo igual estoy convertido en un santo ya. Sí, y a este santito casi se le caen las alas cuando le conté que llegaba Camila a Casiraguay. No, nada que ver. ¿Eh? ¿Me vas a decir que no pensaste en ella? Bueno, igual uno no se acuerda de algunas cosas. Sí, claro. No se acuerda de algunas cosas. Espérate. Chuta, la embarré. Dejé una cosa por ahí, si la mojera lo ve. Oh. Ah, no, por Lucas Pereira, no. No, pues regla número uno. Nunca dejar alguna cosa en algún lugar que te pueda incriminar, menos si es una bolera, por Lucas. No, si no es una bolera, es un diamante. Ay, la embarré, la embarré. Ay, la embarré, escucha que está ganando plata este cabrón. Si el comisario piensa eso es porque no hemos sido claros. Hay algo que deberíamos haber hecho hace mucho tiempo. ¿Qué cosa? Casarnos. Así habría terminado ya esta pesadilla. No se puede, Alberto, no se puede. Sí, sí, tú lo quieres tanto como yo. Lo quieres, Fernanda. Lo quieres. Dime que lo quieres. Sí. Sí. Sí, lo quiero, lo quiero. Pero no se puede. No se puede. No se puede hablar así de un amigo. ¿Aló? Moira. Hola, papá. Eh, ¿pueden venir a comer esta noche con Lucas? No, encantaría. Allá vamos a estar. ¿Estás en el baño? ¿Estás en el baño? Hola. Hola, mi amor. ¿Y qué hace este vestido aquí? Estamos invitados a comer a la casa del papá. ¿Ah, sí? Qué rico. ¿Por qué? No sé. Voy a ir a duchar. Ya. Te espero. ¿Buscas algo? ¿Qué estás buscando? ¿Estabas viendo qué me ponías para la comida de tu papá? No sé, estoy tan indeciso. Qué raro. Yo pensé que estabas buscando algo. No, si no estoy buscando nada. ¿Qué me pongo? Yo creo que tenemos harto tiempo para ver qué te pone. ¿Qué? Llegamos. Luisa. 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 Mira, en dónde llegó la reina de la casa. Vaya con la Luisa, mi amor. ¿Cómo lo pasó? Dale la comida, Luisa. Sí, yo se la doy. Vamos a la cocina, mi amor. ¿Dónde está Gabriel? Parece que está en el escritorio de don Alberto. Mira, guatón, vaya a ser el ridículo. Vaya a ser el ridículo, sí. Tú y tus socios van a ser el ridículo. Porque, ¿cómo te dijera para que me entendieras? Yo voy a ir armado hasta los dientes mañana. Sí, señor. Tengo raqueta nueva, claro. Y los voy a dejar estampados contra la pared. Tú y tus socios, todos estampados contra la pared. Vaya a ser el ridículo. A ver, pero confío un poquito más en ti. Guatón. A ver cuánto chavales le dan su nombre. ¡Gabriel! 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 Mi amor, perdóname, por favor, perdóname Hola, ¿no te sentías? Hola ¿Habéis cerrado? Te estaba mirando Te ves igual a mi papá, Gabriel Ah, ya, ¿y eso es bueno o malo? No sé, es nomás Y yo a mi papá lo quiero mucho, pero no me habría casado jamás con un hombre como él ¿Cómo? No entiendo ¿Por qué cambiaste tanto, Gabriel? ¿Me estás diciendo una crítica? No, te estoy diciendo lo que veo Ya no eres como antes No, pero espérate un poquitito, tú me dijiste a mí que cambiaron, ¿no? Ya, pues yo cambié O sea, me transformé en una persona trabajadora, en un hombre responsable, eso es lo que quería yo, ¿no? Sí, claro, pero cambiaste tanto que yo no te reconozco ¿Qué te pasa? ¿Ah? ¿Sabés qué más, Javira? ¿Por qué no me dejáis tranquilo, ah? No te metáis ni bien, déjame tranquilo, ¿ya? ¿Te dejo tranquilo? Sí, déjame tranquilo ¿Ya? ¿Ok? Ok, no me voy a meter nunca más en tu vida, no te pido Eso me parece tú, ya, ok, está insoportable ¡Está insoportable! Ah, hola, hija Hola Qué bueno que los encuentro, quería avisarles que esta noche tenemos una comida familiar Sí Ay, qué perfume tan delicioso Lo estoy estrenando, mamá ¿Vas a salir de nuevo, eh? Sí ¿Con la misma niña de la semana pasada? No Ay, qué lástima Me había caído muy bien Sí, era muy simpática ¿Pero no tanto como para invitarla de nuevo? Ah, la puedo traer cualquier otro día, mamá Oye, ¿y la niña con que vas a salir ahora te gusta mucho? Ah, sí ¿Como para...? No, no, mamá, por favor Ay, Ignacio Me gustaría verte encaminado en la vida No, que si yo estoy encaminado en la vida, mamá No, ¿sabes a qué me refiero? Ha pasado más de un año De ese desgraciado incidente y tú todavía Ay, mamá Todo a su tiempo, yo lo estoy pasando muy bien Si tú lo dices Chao Chao Que le vaya bien Ignacio ¿Sí? Tú todavía quieres a la Moira, ¿verdad? Chakirata, nos atrasamos para la comida de tu papá Yo pensé que estabas conforme con el atraso Oye, no quise decir eso, ¿no? Bueno, entonces te podías haber evitado el comentario ¿Qué comentario? Mira, Lucas, la verdad es que yo no sabía que para ti hacer el amor era una pérdida de tiempo Me podías haber avisado antes Oye, ¿qué te pasa? ¿Ridícula? ¿Quieres pelear? No, no creo que tú te puedas tomar el tiempo de discutir con tu mujer Con lo atrasado que estás, ¿no? Ya no seas tonta No pelees con mi mujer, ¿no? ¿O vas a volver a ser la misma pesada de antes? Nada Pero la verdad es que a veces he hecho de menos cuando peleamos, ¿eh? Era como emocionante ¿Emocionante? No No, no me gustan las peleas Somos mucho más felices ahora ¿Merviosa? No, tú sabes que estoy acostumbrada a viajar Lo siento Es curioso En todo este tiempo ha... Viajado tanto y... Nunca tomaste un avión con rumbo a Chile Lo que pasa es que todavía no era tiempo ¿Quieres decir que si no te hubiera invitado... Habría sido de todas formas? No te puedo asegurar algo que no ha pasado Es que me hacía la ilusión de que Dios por acompañarme a mí Y también es así Tú sabes que por ti yo haría cualquier cosa Cualquier cosa menos casarte conmigo Nunca voy a poder entenderte completamente, Camila Casiray A ver, ¿qué es lo que quieres entender de mí? ¿Quién eres realmente? Tú sabes cómo soy Soy una modelo que triunfó gracias a ti Pero a mí me gusta la mujer que hay detrás de la modelo Esa no la conoces A lo mejor si la conocieras no te gustaría Yo creo que sí ¿Por qué no dejas que lo averigüe por mí mismo? ¿Sabes qué? Se está haciendo un poquito tarde Voy a ir a cambiar ya Espera acá ¿Cuál es tuyo? Ah, por fin llegaron Disculpen, ¿ah? ¿Qué pasó, Lucas? ¿Se quedaron viendo las noticias? No No, precisamente No, enredado en la sala me refiero Parece que tú no vas a cambiar nunca Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy mal que llegaron, Moira Porque el papá tiene algo que decirnos Y no lo quiere decir hasta que ustedes llegaran Sí, quería que estuvieran todos mis hijos reunidos Porque les tengo que dar una noticia muy importante Antonia y yo vamos a casarnos Bueno, el tipo insistía diciendo que mi familia pertenecía a los casiraguis pobres Pero no le quiero Nosotros estamos aparentados a línea directa ¿Cómo se llamaba el tipo que se casó con la niña de Mónaco? ¿Cómo se llamaba ella? Carolina Ah, Carolina Carolina de Mónaco Viuda de casiraguis, el bueno ¿Cómo que el bueno? Yo soy el bueno Ay, ya está, te vamos acostando Ay, sí Pero si te hubieran terminado con tal el chascarrito este Bueno, mira El tipo no ponía nada de su parte para entenderme Que yo realmente pertenecía a los casiraguis buenos de ella Entonces no tuve otra cosa que mostrarle la libreta de nacimiento La libreta de familia de mi abuelo Siempre la llevo conmigo Nunca me separo de ella como hueso santo ¿Aló? Vicky, niña ¿Cómo estás? Ah, ya Pregúntale, ¿cómo está el tiempo en el sur? ¿Cómo está el tiempo en Berklauquén? Ay, qué lástima Lleva a chuz Ya, sí, sí, te lo llamo enseguida Gastón Vicky, quiero hablar con usted Gastón Mi hijo Bueno, ¿y no van a decir nada? O sea, a mí me parece una noticia espectacular Espectacular, te felicito, Antonio Felicidades, felicidades, Suérez Muchas gracias Felicidades Ya, por reacciones A mí me parece una broma de pésimo gusto, papá No es una broma Oye, ya, córtala, Alberto ¿Quieres? Moira, hijos Está bueno, papá Tía, yo no puedo creer que tú te interestes para una cosa así Yo no me he prestado para nada, Moira Bueno, reconozco que fui un poco violento en tal noticia Pero fui sincero, Antonio Papá, supongo que nos estás tomando el pelo ¿Pero por qué yo no tendría derecho a casarme? Soy viudo, ¿no? Tengo derecho a enamorarme, a rehacer mi vida, ¿no? Pero no con la tía Antonia Me parece ridículo, papá Además, es una falta de respeto para la mamá Papá, Cristóbal tiene razón ¿Por qué no no me hayas dicho nada, tía? Porque tu tía... Oye, por favor Me dejas hablar a mí No pongas en mi boca palabras que yo te he dicho Pero, Antonio... Niño, por favor, escúchenme Yo no me pienso casar absolutamente contagi, ¿me entiendes? Y además estoy bastante emocionada por... Por el cariño que le tienen a la Isabel Pero, Antonio ¿Tú quieres casarte conmigo? ¿Tú quieres casarte conmigo? ¿Te estás obligando a que me vaya? Yo he sido muy feliz aquí con todos ustedes, pero... Yo me voy a Buenos Aires ¿Y usted dónde va? Ah, buenos días, suegrita La Vicky lo llamó anoche desde el sur Y a usted no le vimos ni el pelo ¿Llamó a la Vicky Siete que quería? No sé, pero se la oía bastante tostada, le diré ¿Y dijo cuándo iba a volver? Hoy ¿No la va a esperar? ¿Ah? Lo que pasa es que... No sé, pues tengo una pega salvaje Usted que es desconsiderado ¿Por qué? Ya fue a buscar su fe de bautismo Lo sé muy bien eso Pero resulta que me está esperando un cliente muy importante para mí Un tipo... Bueno, usted va y vuelve Ah, voy a hacer todo lo posible ¿Qué me voy a ir a dejar a colegio? ¿Eh? Tobelita Nina, por supuesto ¿Qué está haciendo, Luisa? Es que su tía Antonia me pidió que le sirviera el desayuno en la pieza Así que se lo voy a llevar Ahí está, pues, ¿viste? Eso sacaron con reaccionar así anoche Bueno, ¿y por qué no le pedimos que baje, mejor? En realidad Luisa Dile a la tía Antonia que la esperamos a desayunar acá Bueno Yo creo que fuimos un poco duros con ella anoche A pesar de que igual no quiere casarse con el papá No, pero espérate un poco ¿Tú crees que mi suegro va a ser tan desubicado a anunciar a Bocajarro su matrimonio con la Antonia? Si no está seguro de lo que ella siente por él, no, po Yo siento que la obligamos a irse Pero yo no quiero que se vaya Sí, pero Alejandra, ¿cómo se va a quedar después de lo que le dijo el papá? Es absurdo Ya Hola, buenos días Buenos días Hola, tía Hola, tía Nosotros te queríamos pedir disculpas Porque anoche fuimos demasiado duros contigo Y tú no te lo mereces Gracias, Javier No te preocupes porque los entiendo perfectamente bien No te sientas mal con nosotros, tío Nosotros no queremos que tú te bañes ¿Qué vas a hacer suena en Buenos Aires, po, Antonio? Ya mire, pues Buenos días ¿Qué interrumpió algo? Sí, a tus hijos nomás, po, suegro Estaban tratando de convencer a tu cuñada Antonia, tú no te vas a ir para eso Ojalá los escucharas, Antonia ¿Qué pasa, mi amor? ¿Todavía sigues con esa cara? Sabes que estuve pensando mucho en lo que pasó anoche Y uno es muy egoísta En realidad fuimos muy injustos con la tía Ah, eso era Bueno, ¿y cómo es la cosa? ¿Cambiaste de idea, entonces? No sé Pero en realidad ellos ya son mayores Y la Alejandra y Cristóbal algún día se van a ir de la casa Y creo que es bueno que el papá se quede acompañado, ¿no? Y si se quiere Pero igual no se pueden casar ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Porque tu tía Antonia no quiere Nada más dijo que seguía ahí Porque se sentía avergonzada, Luz Imagínate cómo reaccionamos Es evidente que yo dos es tan enamorado Quédate, tía, ya No puedo, no puedo, Cristóbal No puedo porque tu padre Tu padre quiere que Quiere que yo haga algo y quiere que no, no puedo Pero tía, por favor No porque él te proponga una locura, tú te tienes que ir Es que entiendes, Javiera, de verdad no puedo Tía A mí no me importa que tú te cases con el papá Lo que a mí me interesa es que tú no te vayas ¿Entiendes? Ya perdimos a la mamá, ahora no te queremos perder a ti Escucha lo que te dicen, Antonia Tía, no nos vas a dejar, ¿verdad? No 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 Tu lugar está, está aquí, Antonia Yo no te voy a obligar a nada, no voy a insistir Bueno Yo me quedaría aquí, pero Tengo que estar en el aeropuerto ¿Aló? Hola, Moira, quedé preocupado por ti, ¿cómo amaneciste? Papá, creo que es muy injusto que ella se tenga que ir No se va a ir, los niños consiguieron el milagro ¿De verdad? Tú no sabes el peso que me quitas de encima Pero, por favor, no insistas con ese cuento No quiero que expongas a la tía No te preocupes, si no voy a insistir ¿Está Lucas por ahí? Sí, está en el comedor Por favor, dile que pase a la oficina a buscarme para ir al aeropuerto ¿Y qué van a ir a hacer al aeropuerto? ¿Llega Giorgio Escolari que Lucas no te dijo nada? No Bueno, supongo que se le debe haber olvidado con todo lo que pasó ayer Bueno, dile que no se atrase Tenemos que llegar a la hora Ya, chao, chao, hija, que estés bien Nos vemos Chao ¿Por qué no me dijiste que hoy llegaba el Giorgio Escolari? ¿No te lo dije? No El papá llamó, dijo que te iba a esperar a la oficina para que fueran al aeropuerto Ah, sí, estamos atrasados Bueno, me tengo que ir Si me hubieras dicho, Lucas, yo te podría haber acompañado Bueno, no sabía que en una de esas podías acompañarme Ya es muy tarde, tendrías que arreglarte, mi amor Me voy Que te vaya bien Por culpa del famoso examen voy a tener que faltar a la oficina Bueno Esto está frío, Mariana Si quieres hacerlo cambio ¿Cuál es su problema, mi amor? ¿No quiere faltar a la oficina? Si quiere voy yo a retirar el examen No No se te ocurre Esto es un problema de los dos, ¿no? Claro que es un problema de los dos, pues ¿Y por qué lo dices en ese tono? ¿En qué tono? No sé, así, canchera, como dueña de la situación Ay, Leandro Ya, el culpado, lo reconozco, estoy nervioso que tiene de raro Nada, mi amor, va a salir todo bien, no se preocupe, yo estoy segura de eso Sí, yo también Oye, Ale, ¿verdad que tu papá le pidió matrimonio a tu tía? Sí, imagínate la que se armó, Florencia La tía se quería volver inmediatamente a Buenos Aires No Ay, qué pena, se va No, no, al final no se va, logramos convencerla Pero el papá, olvídate de la plancha, después la metí a espada Sí, qué vergüenza Oye, qué bueno que tu tía no se va, eso, pero buena onda Conmigo por lo menos ha sido un siete Oye, ¿y si se casaran qué? Pero Florencia, si ella es la hermana de mi mamá ¿Y qué tiene, Juárez? Si tu papá le pidió matrimonio, quiere decir que se quieren, ¿no? Bueno, yo creo Ya, vámonos mejor, mira que vamos a llegar tarde Alberto se le declaró a la Antonia Oye, pero ese hombre se volvió loco, Gloria ¡Está completamente chiflado! Hortensia, yo creo que él está enamorado como un loco No sé, que la Antonia finalmente consiguió lo que quería Oye, qué mujer tan astuta, ¿no? Isabel Vergara sentido pésame, oye Tu hermana se salió con la suya, pues Sentido pésame, Hortensia de Puga Por favor, Gloria, por favor, no diga ridiculeces Oye, pero no te enojes tanto, Hortensia Todavía no he terminado Ay, no No, Dios mío A ver, hoy ya hay más todavía ¿Te ibas a cortar las venas? Prepárate Alberto no solo se le declaró a la Antonia Le pidió matrimonio, muérete ¡Ay, no! Hola, chiquilla Hola ¿Quieren comprarme unos votos para la elección de reina de la fiesta mechona? ¡No! ¿Qué le pasa a mi mamá, tía? Ella está con una jaqueta atroz, mijito Oye, ¿quién es la candidata? Ah, la Carola Pereira Va, ¿no era la Alejandrita Spencer? No, tía, yo... Yo ya no tengo nada que ver con la Alejandra No, Silvio, por ningún motivo Cambia la reunión para la tarde No, si yo me tengo que ir al aeropuerto en este momento Gracias, hasta luego Ya, ya vamos Vamos a mi auto, ¿no? Sí A la auto, ya, pues vamos Don Alberto, ¿sabes qué? Me molestaría mucho ir solo al aeropuerto Pero, ¿cómo si tú quedaste acompañado? Sí, yo sé que quedamos en eso Pero lo que pasa es que no alcance a avisarle a una persona Que me está esperando en este momento Otro compromiso ¿Otro compromiso? Llámalo por teléfono Mira, Giorgio Escolari puede necesitar una explicación sobre el proyecto Mejor que tú estés presente Vamos Está bien Tres millones y medio por centímetro cúbico Es una cosa más increíble Me imagino que es positivo esto ¿Te das cuenta de la cantidad de cosas que hay en el cuerpo humano y uno no tiene idea? Leandro ¿Terminaste de leerlo? Sí, claro Bueno, ¿qué tienes que decirnos, Sofía? Bueno, como les dije anteriormente Con este examen podemos hacer un diagnóstico muy exacto Ahora ustedes con esto pueden tomar medidas ¿Medidas como cuáles? No, pero deja que termine Bueno, para mí es muy doloroso tener que decirte esto, Leandro, pero tu examen no salió bueno ¿No? Leandro Tú no puedes tener hijos Ah, ahí viene justamente Giorgio ¿Cómo le va Alberto? Qué gusto de saludarte ¿Qué tal el viaje? Un poquitito cansador Muchísimas gracias por venir a buscarme al aeropuerto No te preocupes ¿Te acuerdas, Lucas Pereira? Sí Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, tú debes venir muy cansado de ese viaje Y vamos andando inmediatamente Espera un momento, don Alberto En realidad no vengo solo En seguida, algunas escenas del próximo capítulo de Juegos de Fuego No me importa que hayas comprado tu vestido de novia No me importa que hayas fijado fecha para tu boda Solo me importa que nos vimos y la tierra tembló Que no pudimos despegarnos hasta que amaneció Solo me importa que llegue el momento de darte mi amor Hey, esto sí es un amor de verdad Hey, nena, nadie nos puede parar Hey, solo me importa tener tu amor No me importa que te resistas, no podrás escaparte Si es preciso, sobornaré al juez que vaya a casarte Solo me importa que me digas que tu vida cambió Desde el momento en que supiste que en el mundo estoy yo Solo me importa que llegue el momento de darte mi amor Hey, esto sí es un amor de verdad Hey, nena, nadie nos puede parar Hey, solo me importa tener tu amor Hey, esto sí es un amor de verdad Hey, nena, nadie nos puede parar Hey, solo me importa tener tu amor Nos iremos a volar en un avión de papel Que construiré con los boletos de tu luna de miel Solo me importa que llegue el momento de darte mi amor Solo me importa que llegue el momento de darte mi amor Juegos de fuego Una pasión total ¿Sí? ¿Qué necesita? ¿A quién busca, señorita? No soporto que siempre me ha estimado por mí ¿Hay algo que podemos hacer también? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí, nena? Gastón tiene los días contados La Vicky aplanó calles de Bercalauquén por las puras Doble de él cuando la Vicky lo encuentre ¿Dónde está Gastón? ¿No me estás controlando? No Entonces me la pregunto nada más Es que no es una pregunta, es un interrogatorio Cada uno tiene sus espacios y ahora lo hemos discutido, ¿no? Sí, claro, cada uno tiene sus espacios Es como uno llena sus espacios Yo lleno mis espacios trabajando aquí como burro Para que a ti y a la Isidora no le falte nada ¿Tú estás seguro? Sí, estoy seguro de eso ¿Tú estás seguro que llena los espacios conmigo, la Isidora? Sí ¿Sí? ¿Completamente? ¿No será que llena los espacios con esta mujer? Moira, qué sorpresa Hey, esto sí es un amor de verdad Hey, nena, nadie nos puede parar Hey, solo me importa tener tu amor Oh, 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 oh Gracias.